Este fin de semana que pasó, se desarrolló un encuentro multimarcas en Plaza San Martín con el objetivo de ayudar a familias que perdieron todo por un incendio. Más de 60 autos y música, a pesar del viento, no impidieron que la gente se acercara a disfrutar del domingo. Estamos en un gran encuentro multimarca organizado por el Club Amigo del Foro y DJ NEMO. Solidariamente, para colaborar en esta vez, en esta oportunidad, para una familia que se le incendió en su hogar. Entonces estamos haciendo este pequeño encuentro solidario para esta familia. ¿Cuántos autos se están exponiendo justamente en esta jornada? En esta jornada están llegando minuto a minuto. Ya debemos tener alrededor de 80 vehículos acá en la Plaza San Martín. Así que, bueno, bienvenido sea a todos los que se acerquen a colaborar solidariamente. Justamente, a pesar del viento, la gente se acercó, que eso es bueno. Sí, cuando es solidario, la gente, amante de fierro o no, Comodoro es muy solidario. Así que, sí o sí, siempre colabora la gente de Comodoro. Claro, bueno, a pesar del clima, bueno, con Milton organizamos esto hace dos semanas, ¿no? Sí, dos semanas hablábamos de hacer algo y surgió de juntar cosas para entregar a varias familias que necesitan, más que nada. Y bueno, yo antes participaba en un club, Comodoro Car Club, que siempre hacíamos eventos igual. Y hoy el club ya como que calmó un poquito, pero bueno, vamos a tratar de armar de nuevo y seguir ayudando a la gente, más que nada. Es importante, entonces, ¿no? Juntarse entre varias instituciones y poder ayudar a las familias que en este caso han perdido todo. Claro, exactamente, para eso lo hacemos esto y bueno, agradecer a la gente, vino gente de Esquel y de Caleta Olivia. Quiero darle las gracias a los chicos que se acercaron hasta acá a pesar del clima.